5, 4, 3, 2 Vuelvo a sentir y otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan larga y perdida para ti Ya me olvidé Ya me olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste correr y me lastimó convertirme en no sé qué Me atrapaste, me diste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y muy feliz que puede ser Te viviste exactamente en mi lado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás no me olvidaré Después de vivir tomarte y ya perdíme tu sangre Yo luché contra el amor, un día se fue Y ahora yo te olvidé ¡Vuelvo a volar! ¡Vuelvo a volar! ¡Vuelvo a volar! Y me dijiste que jamás no me olvidaré Y después de ir y en lo que había pedido y te pésame Yo luché contra la noche, que te pedí tu muerte Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé ¡Vamos!